¡Hola, hola mis muñequitas y muñequitos bonitos! ¡Feliz viernes! Bienvenidos nuevamente a este su canal. Y el videíto del día de hoy es súper interesante, así que estoy muy emocionada. Este método se trata de lavarlos o enjuagarlos el cabello sin shampoo utilizando esta mezcla que les voy a enseñar a preparar a continuación. Y yo lo llevo utilizando ya un par de meses, así que me ha encantado y por eso he decidido compartirlo con ustedes. Utilizar este tratamiento en el cabello te va a aportar infinidades de propiedades que te van a ayudar a hacer crecer el cabello, a tenerlo más brillante, más suave. También en caso de que tengas el cabello súper plano, este tratamiento te va a dar bastante volumen natural. Te va a ayudar a eliminar la caspa en caso de que tengas caspa. También lo que hace es que limpia el cuero cabelludo y la hebra capilar a profundidad ya que con el paso del tiempo y de utilizar tantos químicos y tantos productos se los va formando una capa de químicos o de suciedades que no dejan que el cabello respire. Así que vamos a la preparación y a la aplicación de este tratamiento. Y el ingrediente principal de este shampoo casero o de este tratamiento para lavarlos el cabello es el vinagre de sidra de manzana. Vamos a estar utilizando un cuarto de taza. Si no encuentran de este vinagre pueden utilizar el vinagre blanco. El vinagre es muy bueno porque los va a ayudar a aportarle mucho brillo y a darle suavidad y también a reparar los cabellos maltratados. El segundo ingrediente que vamos a necesitar es una cucharada de bicarbonato y este lo que va a hacer es que va a limpiar el cuero cabelludo y la hebra capilar a profundidad. También es bueno en caso de que tenga un cabello súper graso y con mucha caspa. El tercer ingrediente que vamos a necesitar son dos cucharadas de miel de abeja y esta lo que hace es que nutre, hidrata y fortalece el cabello. Y por último vamos a necesitar una taza y media de agua. Ahora en un recipiente vamos a comenzar a agregar todos los ingredientes. La cucharada de bicarbonato, las dos cucharadas de miel. También he visto que hay personas que a este shampoo casero le agregan acondicionador. Si ustedes quieren le pueden agregar, pero yo no le voy a agregar. Solamente con la miel es más que suficiente. Porque el punto de usar este tratamiento es que vamos a limpiar el cabello a profundidad y no le vamos a estar agregando químicos. Este shampoo o esta mezcla la pueden utilizar solamente una o dos veces al mes. Ya que lo que hace este shampoo es que limpia el cabello a profundidad y retira todas las grasas. Yo sé de personas que lo utilizan a diario como si fuera un shampoo normal, pero yo no se lo recomiendo porque les resecaría el cabello demasiado. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el vinagre. El vinagre como pueden ver cuando lo agregan a la mezcla hace erupción. Eso es completamente normal. Es debido al bicarbonato. Ahora le vamos a agregar la taza y media de agua. Lo vamos a mezclar súper bien para que todos los ingredientes se integren juntos. Y esta agua, como pueden ver, les va a quedar así de un color cafecito. No es para nada fuerte. No huele pesado ni nada porque como lo mezclamos con los otros ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a guardar la mezcla o la vamos a agregar a un contenedor vacío. En esta ocasión yo reciclé un bote de mi shampoo anterior y entonces lo guardé aquí para aplicármelo ya que es más fácil. Y bienvenidos a mi baño. Disculpen mi cara. Yo sé que tengo muchísimo acné. Créanme que lo detesto, pero ni modo. Entonces yo traigo mi cabello súper mega sucio. O sea, como pueden ver, está súper grasoso. Entonces lo que vamos a hacer es que con el cabello seco vamos a comenzar a aplicar este shampoo en el cuero cabelludo. Y vamos a ir haciendo como restregando o haciendo un masajito en el cuero cabelludo. También asegúrense de aplicar este shampoo en las puntas del cabello, en todo el cabello. Porque muchas veces en las puntas del cabello se los almacena como mucho producto. Y lo que pasa es que no deja respirar la hebra capilar. Y entonces el cabello se quiebra y se pone opaco o se siente áspero. Entonces vamos a humedecer el cabello todo súper bien. A mí hacer esto me toma como unos 8 minutos, 5 a 8 minutos. Me lo aplico en todo el cabello. Y cuando ya todo mi cabello está súper empapado, así como escurriendo. Entonces eso yo ya estoy contenta y significa que ya está listo para enjuagarlo. El olor no es para nada pesado, al contrario huele bien, un poquito dulce debido a la miel. Y lo que yo hago es que me doy dos pasadas o dos enjuagadas con este shampoo para asegurarme de que el cabello quede 100% limpio. Yo cuando se han terminado de lavar el cabello, si ustedes quieren, pueden utilizar un poquito de acondicionador para que no les vaya a quedar muy pesado. La primera vez a mí me quedó un poquito duro y no me gustó, pero ya luego lo seguí probando y ya el cabello me iba quedando súper suavecito. Eso sí que la sensación se siente un poco rara porque estamos acostumbradas a ese montón de espuma y todo y esto no hace espuma. Entonces quizás al principio no les guste, pero luego les va a encantar. A mí me encanta, yo siempre me lo hago dos veces al mes y me encantan los resultados. Y bueno bebés, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los saluditos que quiero mandar son para Y bueno mis niñas y niños bonitos, les deseo que tengan un fin de semana increíble. Los vemos en el próximo video. Bye.